... Tras la visita de más de 18.000 personas... ...la novena Bienal Arpa ha llegado a su fin... ...y por este motivo la consejera de Cultura y Turismo... ...Alicia García, ha asegurado que gracias a este evento... ...Castilla y León se ha convertido en un referente... ...en la gestión del patrimonio cultural moderno... ...donde son imprescindibles las nuevas tecnologías. El mejor camino es a través de una serie de herramientas... ...herramientas que son la innovación, la innovación tecnológica... ...la participación social, muy importante... ...por eso este Congreso y esta Bienal... ...tenía el título de Patrimonio y Sociedad... ...la implicación de los gestores locales... ...la implicación también de los entes privados. Un año más se ha hecho entrega... ...del Premio Internacional a la Restauración... ...que en esta edición ha recaído... ...en la Catedral de Tarazona, Zaragoza... ...y en el Museo Naval de Cartagena... ...por la recuperación del submarino Peral. Pero sin duda la agenda institucional de esta semana... ...ha estado marcada por el incendio producido... ...en la fábrica que la empresa Campofrío tiene en Burgos... ...Tomás Villanueva y Silvia Clemente... ...consejeros de Economía y Empleo y Agricultura y Ganadería... ...mantenían una reunión con el Comité de Empresa de la misma. Les hemos transmitido que valoramos esta situación de grave... ...muy complicada evidentemente y extraordinaria... ...y que por lo tanto en la medida que vayan avanzando... ...el diálogo entre la empresa y los trabajadores... ...que son los órganos oficiales en todo este procedimiento... ...nosotros iremos también manteniendo con la empresa... ...y con los trabajadores contacto y diálogo... ...para ir colaborando y cooperando". Una sesión donde el Gobierno autonómico... ...les ha expresado su apoyo y compromiso... ...para conseguir dar la máxima agilidad a las actuaciones. Las líneas de apoyo podrán ser las habituales... ...las ayudas que tenemos directas... ...que se financian con financiación europea... ...o con financiación de la comunidad autónoma... ...y también podremos facilitarle el acceso... ...a líneas de financiación muy ventajosas... ...como las que ofrece el Banco Europeo de Inversiones. En el acto de celebración de la primera edición... ...de los Premios del Campo... ...el propio presidente Juan Vicente Herrera... ...ha hecho público el apoyo que la Junta de Castilla y León... ...va a ofrecer a la empresa Campofrío... ...en la reconstrucción de la fábrica... ...y en el mantenimiento de todos los puestos de trabajo. Y ante ese compromiso de un empresario de carne y hueso... ...de una empresa que se compromete con nosotros... ...de una empresa que viene aquí a invertir... ...que viene a reparar tanto daño... ...las administraciones no vamos a ser neutrales. Estamos hablando de una circunstancia excepcional... ...que sin duda va a requerir medidas... ...y circunstancias excepcionales... ...pero pienso que Castilla y León nos lo reprocharía... ...muy mucho... ...y por supuesto esos trabajadores... ...si no les dijéramos desde aquí que estamos a su lado... ...y que no estamos simplemente en el plano de lo testimonial... ...o de la solidaridad... ...sino que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios... ...todos los esfuerzos a nuestro alcance... ...para acompañarles. El Consejo de Gobierno ha declarado el incendio... ...como situación de especial y extraordinaria trascendencia... ...y urgente actuación... ...además se han dispuesto medidas de apoyo. Dos tipos de medidas... ...las que permitan realizar esa nueva inversión en Burgos... ...para que de nuevo vuelvan al puesto de trabajo... ...los cerca de mil o más de mil personas... ...que se han quedado sin trabajo... ...y las medidas dirigidas a los trabajadores... ...y a las pequeñas empresas... ...que indirectamente también están afectadas. En Burgos Herrera ha visitado la exposición... ...Burgos Ciudad Industrial... ...que rememora los 50 años de la puesta en marcha... ...del Polo de Promoción y Desarrollo... ...donde ha informado de una reunión mantenida... ...con trabajadores y representantes de Campofrío... ...que ha aprovechado para lanzarles un mensaje. De ninguna manera están solos... ...estamos todos con ellos, detrás de ellos... ...y a su lado... ...para que más pronto que tarde se haga realidad... ...ese objetivo y ese compromiso... ...de que en Burgos, aquí, en nuestra ciudad... ...una nueva fábrica, más moderna... ...con mayor inversión, con nuevas tecnologías... ...sea la fábrica mejor en este sector... ...que haya en todo el mundo. Por otra parte, de Santiago Juárez... ...ha presidido el Consejo de Cooperación al Desarrollo... ...donde ha anunciado que en 2015... ...se destinarán 3.545.000 euros... ...a estas iniciativas... ...un 3% más que el año actual. El consejero también ha intervenido... ...en el foro organizado por el Norte de Castilla... ...desde Europa y para Europa... ...un diálogo en torno a la Unión Europea... ...y sus ciudadanos... ...donde ha pedido a esta institución... ...que sea más ágil... ...para impulsar políticas de estímulo... ...económicas y demográficas. ¡Gracias por ver el video!